Música A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Y por eso le gusta bailar con su vestidito compadre, con su vestidito compadre, con su vestidito A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Por eso le gusta bailar con su vestidito compadre Con su vestidito compadre Con su vestidito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, la que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, la que mi chatita adora Música A mi cheta le gusta bailar Sengo lo te adito, compadre Sengo lo te adito, compadre Sengo lo te adito Y por eso le gusta bailar Con su vestidito, compadre Con su vestidito, compadre Con su vestidito A mi cheta le gusta bailar Sengo lo te adito, compadre Sengo lo te adito, compadre Sengo lo te adito Y por eso le gusta bailar Con su vestidito, compadre Con su vestidito, compadre Con su vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Que es el sabor de mi tuba en la que mi chatita adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Que es el sabor de mi tuba en la que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Que es el sabor de mi tuba en la que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Que es el sabor de mi tuba en la que mi chatita adora Música Música